Que parece que tiene sorpresas para Nicolás Pauls. ¿Esto es así? ¿Por qué? Es así, Carlita, porque dijimos que toda esta semana va a ser una clase, tanto para mí como para Nico, para después. Nos tomen seguramente en algún momento examen, porque estamos en la finca Merced del Estero. Vamos a recibir y vamos a presentar a Sebastián y a Marcelo. Marcelo es enólogo y Sebastián es uno de los dueños de aquí de la finca. Buenas tardes a ambos. Y vamos a brindar, mirá, arrancamos así, brindando, ¿con qué vino? Malbec, Creón Barrica 2011. Malbec 2011, o sea, tiene su estación ya de casi dos años, ¿no? Sí, sí. Bueno, probemos primero, a ver. Sebastián, contame un poco, porque yo mencioné en la apertura, que esta finca es de 1897. ¿Cómo es la historia de la finca? Bueno, esta finca, ¿no es cierto?, como voy a decir, está en la familia de ese año. Digamos, la finca la adquirió mi bisabuelo, ¿no es cierto?, a un señor que se llamaba Tomás Bates. Y desde ahí entonces viene, diríamos, la historia de toda la familia, trabajándola. Trabajándola, pero siempre dedicada a la producción, nada más, ¿no? Se producía en uva y se vendía. Recién nosotros, en el año 2000, en una época que, bueno, económicamente no era la mejor, decidimos apostar, ¿no es cierto?, en el país y empezamos a invertir, ¿no es cierto?, y a hacer este emprendimiento. Y ahora vamos a hablar con Marcelo Quecenolo y nos va a contar un poco de las uvas, pero sí sé que a partir del 2004-2005 hicieron como un cambio en lo que es la infraestructura para que esta bodega se convierta algo así como en una bodega boutique. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, en realidad la primera etapa fue una reconversión de viñedos, porque, como ven, ahí atrás hay un parral que todavía subsiste, tiene 50 años, se lo plantó mi abuelo. Y en el año 2004, final de 2004, terminamos de construir la bodega y en el 2005 fue la primera producción, ¿no? La idea era tener una bodega chiquita, con una capacidad de 100.000 litros y hacer vino, ¿no es cierto?, de muy buena calidad. Y bueno, poco a poco vamos dando esos pasos, ¿no es cierto? ¿Hoy cuánta cantidad de litros se está produciendo anualmente aquí en la bodega? Y estamos alrededor de los 70.000 litros. Sí, en botellas, en realidad son 40.000 que estamos fraccionando para nosotros. Vamos a hablar un poco acerca de la elaboración de estos vinos. Primero, contarme qué vinos elaboran aquí y cómo es el proceso de elaboración. Bueno, acá estamos haciendo distintas variedades, como el torrontés en lo que es los vinos blancos y en los vinos tintos estamos haciendo las variedades cirá, cabernés sauvignon y malbec en los tintos. Tenemos dos líneas de vinos, ¿no es cierto?, que se llama Mil Vientos, es la línea varietal y tenemos la línea barrica, que es el que estábamos probando recién, que son vinos que tienen mayor crianza en barrica, están dos años en la bodega y son, digamos, la línea de más alta calidad que tenemos nosotros. A mí me chusmearon un poco porque fui a hacer como una recorrida porque es la primera vez que estoy en una bodega y me pareció súper interesante. Me contaban que muchos de los trabajos que se realizan en esta elaboración de vinos son manuales, digo, gente trabajando, o sea, de manera artesanal. ¿Cómo es ese proceso desde que salen de aquí de los parrales, de los viñedos, hasta llegar a la botella? Y se hace la cosecha, ¿no es cierto?, que se corta la uva a mano, con tijeras, en cajones de 15 kilos. Como nosotros tenemos la bodega dentro del mismo predio donde está la finca, inmediatamente esa uva se trae a la bodega, que es en este sector donde nosotros estamos parados, y hacemos una selección de racimos. Es decir, que sacamos todos los racimos que no pueden estar en condiciones. Racimo por racimo pasa por una mesa de selección y se selecciona. Y de ahí pasa a lo que es la molienda y a los tanques para comenzar el proceso de vinificación. Todo eso es manual. Muy bien, probemos un poquito y contemos cuál es la diferencia en estos vinos que tenemos aquí en la mesa. Bueno, acá lo que tenemos en la mesa es nuestra línea, ¿no es cierto?, como yo te decía, mil vientos en la línea varietal, en la que tenemos torrontés. Ese es el único vino blanco que se hace aquí en la bodega. Ese es el único vino blanco que es el torrontés, que es un parral de los antiguos, que tiene casi 50 años de edad, y nosotros lo estamos conservando para mantener esa diversidad de cepas y elaborar este vino. Y después tenemos el cabernet saunión, el malbec y el cirá en la línea varietal. Y la línea criada en barrica, que es la que yo te decía, que es la línea de mayor concentración, que también son viñedos que se cuidan, que se deja que la uva madure más, tiene menor producción, y esos son vinos que van a la barrica de roble y después van a la botella. Muy bien, una vez que tenemos aquí en la botella, uno lo abre, lo pone en la copa, ¿cuáles son los procesos que uno tiene que hacer? Así a alguien que no es tan experto como yo para darse cuenta de que este es un buen vino. Y bueno, vamos a hacer dos o tres pasos que son los que también los enólogos usamos para evaluar la calidad del vino. Primero es cómo se agarra la copa, la copa siempre se agarra así o por el pie. Claro, eso es para no calentar el vino y para no interferir en el color. Entonces se toma así la copa. Primero lo que vamos a ver es la vista, en el caso de un vino tinto, vamos a ver qué tipo de color es, si es rojo, si es rojo más violáceo, si es rojo más rubí. Y mientras más años tenga el vino, va a ir mirando a colores más de los tonos tejas o marrones. Mientras más joven, es más al tono ladrillo o a teja. Mientras más joven, es al tono violeta. ¿No es cierto? Lo primero que vamos a ver es el color. Después, con un leve movimiento así de agitación, con cuidado, se hace así para que el vino moje todas las paredes de la copa y se huele, se siente el olfato. Acá vamos a sentir todos los aromas, los aromas de la fruta, las frutas rojas. En este caso estamos degustando un Malbec. El Malbec tiene muchas frutas rojas, ciruela, cereza. Tenemos aromas de café, chocolate, que también son aportados por el roble. Yo ya tiro todo, hago así y ya tiro, giro así. Ya manché todo, giro un poquito así, huelo. Y tengo que ver el color, ¿no? Sí. Vamos a beber un sorbo a la boca. A ver, vamos, voy, giré, miré el color, olí y voy acá. Rico. En la boca vamos a ver toda la expresión que tiene el vino. Los sabores, los taninos, ¿no es cierto? Todo lo que es el espíritu del vino se nos va a revelar en la boca, ¿no es cierto? Que es donde nosotros vamos a sentir los taninos, la dulzura, la suavidad, la fruta también. ¿Y cuánto, cómo es el proceso de cuidado también, digo, de esta finca? Porque nosotros vemos una cantidad atrás, al fondo, a nuestras espaldas, de viñedos, de parrales. ¿Cómo es el cuidado de esos viñedos, de esos parrales, más allá de la elaboración posterior del vino? Bueno, este trabajo que se da durante todo el año, prácticamente en las fincas no se para, ¿no? Pues ahora ya empieza con la tarea de poda. Hay que podarla, ¿no es cierto?, para que ya esté lista para el próximo brote. Y después se sigue haciendo una poda en verde, por ejemplo, antes de la floración, ¿no es cierto?, de la planta. Se hacen raleos. Son distintas tareas que se hacen, ¿no es cierto?, para obtener un buen viñedo. ¿Y el cuidado de la tierra, digo, del riego, cómo funciona? Aquí es una zona, me imagino, bastante seca, donde no hay lluvias. ¿Cómo es el tema del riego de esos viñedos? El riego, en el caso nuestro, es por acequia, por surco, generalmente por inundación, que se llama, ¿no es cierto? El agua se descarga por una acequia y se inunda al parral, ¿no? Hay otro sistema, es un sistema de riego por goteo, pero en el caso nuestro tenemos, como te digo, por inundación o por surco. Así que más o menos cada 20 días se están riegando las plantas, sí, todo depende de los calores, ¿no es cierto?, si hay un viento sonda. Como el que estamos pasando. Se acortan un poco los tiempos, ¿no? Pero más o menos el San Juan es muy seco, así que siempre tenemos que tener en cuenta el tema del agua y más ahora que está en escasez, ¿no? Muy bien, tenemos un único vino blanco, que es el torrontés de aquel parral que tenemos en el fondo. Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es la diferencia en la degustación, digo, de un tinto y un blanco, porque el color, digo, no me voy a dar tanto cuenta, porque es más o menos igual, imagino, en casi todos los vinos, ¿no? Sí, en el caso de los vinos blancos, el procedimiento es el mismo, nada más que varían el tipo de color que vamos a percibir y el tipo de aromas, ¿no es cierto?, dependiendo de su variedad. El torrontés tiene un grupo de aromas, el chardonnay tiene un grupo de aromas, el sauvignon blanc, que sí. Vamos a abrirlo, acá tenemos otras tres copitas, así podemos usar ese vino para ver la diferencia. El tema de las copas, digo, ¿también influye a la hora de tomar un vino o tiene que tener cierto formato la copa para que se sienta mejor? Sí, sí, lo ideal es que la copa sea de cristal y, ¿no es cierto?, y que tenga un formato como parecido a lo que tenemos acá, que es la copa tulipán, donde siempre el diámetro de acá de arriba sea menor. Entonces eso sirve para que los aromas se concentren en la parte central de la copa y cuando nosotros vamos a oler esos aromas, vamos a sentirlos de mejor manera. Entonces siempre la copa tiene que tener esa forma que se llama la copa tulipán, la copa normalizada de catación es un poquito más chica que esta, pero es, digamos, tiene un formato similar. Muy bien, servimos el blanco entonces y me vas a contar también, así como vimos con el tinto, los pasos para la degustación, cómo son con el vino blanco. Sí, con el vino blanco lo primero que vamos a hacer es el tema del color, como ya te había dicho. Acá en el caso del vino blanco lo que vamos a ver también es la brillantez que tiene el vino, porque en el vino blanco se ve mucho más fácil, digamos, se ve esa brillantez, ese brillo, que es un atributo de calidad. Después vamos a ver el color, en el caso de los vinos blancos vamos a tener siempre colores amarillo-verdosos, mientras más los vinos blancos en Argentina se toman jóvenes, es decir, del mismo año o del año anterior, o digamos, pero lo más próximo al año en que nosotros vamos a estar tomándolo, es decir, que nosotros estamos acá con un 2012, porque el torrontés se toma fresco, puede ser en el caso de un chardonnay, un 2011, pero en Argentina siempre los blancos se tienen que tomar del mismo año, frescos. ¿Y el frío, el frío, digamos, del vino blanco? Porque uno suele, o al menos las mujeres creo yo, tomamos el blanco así casi, te diría, como si fuese un espumoso frío con hielito. ¿Sirve el hielo o arruina el vino? Y el hielo es un último recurso, hay que tratar de ponerlo en la heladera, el vino blanco se toma a 7, 8 grados, eso quiere decir que hay que sacarlo de la heladera y destaparlo, depende del calor ambiental que haga, digamos, si hace mucho calor poner una frapera, pero el hielo es un recurso que se usa en un lugar, si vos estás en el campo, estás en un lugar donde no tenés frío y querés ponerle, le pones un... Sale hielito. Te cuento un truco para no echar a perder el vino, le echás el hielo, lo revolvés con una cuchara, lo dejás 30 segundos y sacás el hielo. Enfría el contenido de la copa, pero no diluye el vino. Ah, bueno, es un buen truco, a ver, probé con el tinto los pasos para la degustación, vamos a ver qué tal me va con el blanco, porque con el tinto me fue medio medio. Sí, el color. Amarillo verdoso, ¿no es cierto? En el torronté siempre es amarillo verdoso, mientras más viejo sea el vino va a ser amarillo más fuerte tirando al ámbar y mientras más joven va a ser color verde. Bien. Después vamos a hacer girar un poquito. Siempre sobre un fondo blanco, ¿no? Siempre sobre un fondo blanco para poder distinguir bien los colores. Estoy medio complicada, no me da para poner el vino, poner el micrófono, soy mujer, me parece que estoy medio complicada con el tema de la degustación de vino, entonces giro ahí, hago así, huelo. Y ahí empezamos a jugar un poco con la imaginación, vemos que los aromas siempre nos van a traer recuerdos, en el caso de los torrontés son aromas florales, frutales, hay rosas, está el típico aroma de la uva, de la uva moscatelo, de la uva, que es uno de los pocos vinos que tienen ese típico gusto, de la uva, ¿no es cierto? Pregunta, yo lo veo como unas burbujitas, como unas burbujitas, sí. Primero las burbujitas que vos decís, eso es, en los vinos blancos se envasan con un contenido de anidrido carbónico, que eso va a realzar los aromas y realza el sabor en la boca, eso está puesto, digamos, a propósito en el vino y se usa en los vinos blancos. Y lo otro que vamos a ver acá son esas gotas que caen, que se llaman las lágrimas del vino. Esas gotas, mientras más densas, más pesadas, mientras más tiempo tarden en caer, de mejor calidad, nos hace presumir que el vino que vamos a probar va a ser de mejor calidad. Sebastián, Marcelo, muchas gracias por esta clase para mí nueva de vinos. Voy a incursionar, yo voy a decir una sola cosa, déjenme de mandar a tomar alcohol porque después se anda comentando por ahí que yo estoy en un estado no debido y yo quiero desmentirlo. Igual me voy a quedar tomando este vinito blanco que es más suave. Dani, en los pasillos del canal no se comenta absolutamente nada, lo que yo quiero es sinceridad ante esta pregunta. No, yo escuché por ahí. No, 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 quedate tranquila, todavía no se está diciendo nada. Todavía, pero yo quiero saber una cosa, recién te hablaban de los aromas del vino, de las rosas, de las flores. Ahora, cuando lo recién hiciste, lo aireaste y demás y lo oliste, ¿realmente encontraste ese aroma? Porque uno dice, no, efectivamente se siente la madera, pero después tal vez no es cierto. ¿Lo sentiste? Yo no sé si es madera, que huelo, que huelo, este no es madera porque es blanco, el torrontés es floral, es más floral frutar. Bueno, ¿eso lo sentiste? Sí, se siente. Bien, perfecto. Sí, se siente, Nico, se siente porque es un vino cítrico, se siente. Yo por ahí no tengo tanta idea para ver diferencia, por ahí me ponen dos vinos blancos, dos torrontés y por ahí no le siento tanta diferencia, pero me tendré que quedar acá catando, probando para ver si encuentro, dígame. Me parece que te toca, el próximo es Mendoza, o sea que ahí ya está, no volvés, la vida no es igual después de eso y 4 menos 10 volvemos a hacer. ¿Me manda la Mendoza a mí también? Se está comentando por los pasillos. Se está diciendo por los pasillos que sos buena catadora y que te toca Mendoza. Déjeme, déjeme unos días en Capital. No, el fin de semana. Ya estaría pidiendo, la vida de Hugo de Cuco, viste, que no es para cualquiera. Y después se salta, vas a hacer la ruta del vino aparentemente. Es difícil, es difícil. Es que esto es temático, empezó catando cerveza. Déjeme de tomar porque no quiero que me... ¿Cómo, Tami? Que esto es temático. Vos arrancaste y lo hiciste tan bien, la catación del tema de la cerveza. Ahora vas por los vinos y es tan clara tu degustación que nos interesa que sigas por el país probando vinos. Yo digo una sola cosa, por favor, denme de comer previo a ir a catarse cerveza o vino porque se me está haciendo mi carrera al tacho. No le hagamos esto a la compañera. Hace 20 años que vengo remando, remando, remando y me dan a tomar vino y no puedo ni un quesito, nada. Y después dicen que ando borracha por ahí. Tenés razón. No estás para nada bueno. Si sos responsable, tenés que ya a partir de este momento saber que en tus bolsillos siempre tiene que haber algo para que comas. Un quesito, una aceitunita. Que no dependa de otros. Siempre un quesito a mano. Sí. Siempre. Sí. Muy bien. Pica algo. Me voy a ver si encuentro algo. Y volvemos cuando quieran. No sé si el fondo blanco como me pidieron, pero un sorbito más para despedirnos le vamos a dar. Nos quedamos aquí en la finca. Volvemos bajo este sol hermoso, con muchísimo calor. Para mí, de verdad, hace por arriba de los 26 grados. A mí me están mintiendo. El viento sonda está trayendo calor. Así que nos quedamos un ratito a la sombra. Volvemos cuando quieran, chicos. Salud. Gracias.